Hola amigo bienvenidos a tu canal preferido de la mejor información de animales en todo el mundo. Hoy a pedidos de muchos seguidores les enseñaré la forma correcta de cómo diestrar a una raza muy poderosa que es el Rotoailer, estos tips te ayudarán mucho para una vida ejempla de tu mascota en casa. Y esto empieza así. Los Rotoailer son perros grandes y fuertes, estos perros realmente son excelentes mascotas de la familia. Debido a su fuerza y tamaño, es importante comenzar a entrenarlo temprano y de socialización temprana. Inadecuadamente entrenado o manipulado, el Rotoailer puede convertirse en una amenaza para usted y su familia. Lo mismo puede ocurrir con cualquier otro perro que es tratado mal. Primer punto para la buena crianza de tu Rotoailer. Debe socializar con el perrito inmediatamente. Llega a su cachorro en torno a un montón de gente diferente, cachorros amistosos y lugares como sea posible. El periodo de socialización es corto y crucial. Los perros que no hayan sido adecuadamente socializados se vuelven temerosos que puede conducir a un comportamiento agresivo, esto es un punto importante. Segundo punto importante. Enseñarle a hacer sus necesidades. Primero deberás darle la comida a la cantidad que el veterinario te recomendó. Luego de que tu cachorro haya terminado debes llevarlo a un área pequeña o corta, como una caja o una cesta, hasta que el cachorro Rotoailer luego de 20 o 30 minutos, empiece a maullar o llorar. Eso indicará que necesita realizar sus necesidades. Entonces debes sacarlo fuera de casa dentro de la caja o cesta, ahí verás que el cachorro buscará lugar de fuera con el olor de otros canes y con éxito hará sus necesidades. Este ejercicio debes realizarlo dos o tres veces al día según la cantidad de comida. Así tu Rotoailer comprenderá que cuando deba defecar rascará la puerta y será señal de que debe salir. Tercer punto. Por lo general, los Rotoailer son perros de raza dominante, y tú como su dueño deberás romper ese tabú o carácter que tu cachorro tiene. Una vez que haya ganado su socialización con otras personas y perros de la calle, tú deberás mostrarte como líder o jefe de la manada, de esta forma. Cuando le entregues la comida debes dejarlo comer por unos dos o tres minutos. Luego pondrás tu mano por el lado derecho o izquierdo y le quitarás el plato empujando un poco su ósico. Te pondrás frente a él, y esperarás a tu cachorro se siente y te mire fijamente. Al conseguir esa meta, volverás a accederle al plato de comida y así sucesivamente, debes hacer ese ejercicio durante los dos y seis meses de vida de tu cachorro. Esa es la mejor forma de someter a esta raza a que comprenda a quien manda en casa. Cuarto punto importante. ¿Cómo evitamos que nuestro cachorro Rotoailer deje de morder todo en casa? Primero asegúrate de que tu cachorro haga ejercicios de caminatas por media hora diaria. Un cachorro inactivo puede tener un montón de tiempo para sentarse y masticar, pero si se mantiene ocupado durante todo el día, hace ejercicio y corre alrededor o con otros miembros de la familia. Tendrá menos tiempo para ser destructivo. Luego mantén un juguete para masticar que sea exclusivamente suyo. En el momento en que su cachorro empieza a masticar cualquier elemento indeseable, dígale no. Con firmeza. Esto lo va a entrenar para aprender la palabra de comando no o luego cambie el elemento por el juguete que es particular para el que tienes para masticar. Te lo agradecerá cuando reconozca el artículo correcto y lo masticará. Al ser un perro inteligente, va a entender la diferencia entre no y buen perro rápidamente. Quinto punto. ¿Cómo evitamos que nuestro cachorro tenga reacciones agresivas con otros perros o personas ajenas? Esto puede pasar en los 6 a 9 meses de vida de tu cachorro rotoailer. Es porque está formando carácter y como ya realizaste el ejercicio de comida y él sabe que eres tú quien manda. Pues quedará mandar a otros perros o personas. El ejercicio es básico e importante, cuando detectes una reacción que sea agresiva inmediatamente sin decirle nada lo recuesta con fuerza de perfil al piso, lo sujetas de la yugular con la mano en forma de ósico sin hacerle daño suavemente. Y la otra mano en la parte final de las costillas estorá, que tu rotoailer se someta y le hagas volver la tiempo en la que su madre lo corregía de esa forma. Estos recuerdos harán que con el día a día esta actitud desaparezca. Debe ser muy constante ya que esta raza es considerada muy poderosa en carácter y protección con la familia. Para ello la socialización diaria es muy importante para él. Y para finalizar los ejercicios básicos de sentado, echado, dame la pata. La orden. Sit. Significa siéntate. Pon tu cachorro frente a ti o a tu costado, sujeta la correa con tu mano derecha de modo que esté tirante, y da la orden sit. Al mismo tiempo, inclínate y con tu mano izquierda presiona su anca hasta que se siente. Puede que quiera recostarse o echarse de costado. No se lo permitas. Enderezalo con tu mano izquierda sobre su costado. Después dale una golosina y alávalo. Repite la rutina varias veces. La orden. Plas. Significa echado. Una vez que tu cachorro se siente cuando se lo órdenes, no será difícil enseñarle la orden plas. Con una mano, sujétalo por el collar, dale la orden plas. Y con suavidad presiona su lomo con la otra. En cuanto esté sentado, usa la mano derecha para hacer deslizar sus parades y estrar a un cachorro hay que tener paciencia. Pon las patas delanteras hacia adelante mientras continúas presionando hacia abajo con la izquierda. La repetición de este procedimiento enseñará pronto a tu perro echarse sobre sus cuatro patas al recibir la orden. La orden pata. Este también es un comando fácil y útil. Además, es necesario si planes cortar o animar las uñas de tu roadbailer. Haz que tu cachorro se siente. Luego, dile pata y toma su pata con la mano, felicítalo y hazle cariño. Repite este proceso cuatro veces y luego pídele la pata sin tomarla tú mismo. Si puedes hacerlo solo, felicítalo y dale un premio. Así culminamos estas recomendaciones, espero lo pongan en práctica a mí, me sirvió mucho amigos de YouTube. Sé que te gustó el video ya sabes, dale like y comenta. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Hasta la próxima. Hola amigo, bienvenidos a tu canal.